Buenos días a todos. En primer lugar, disculpar la ausencia de nuestro presidente Diego García, pero por motivos profesionales, personales, le ha sido imposible estar hoy en esta presentación y me ha pedido que le sustituya en el encargo. Dicho esto, yo creo que hoy es un día importante para este club. Presentamos a Pedro Sánchez, jugador muy vinculado a nuestra tierra, como todos sabéis, nacido en Aspe y muy vinculado al entorno del Elche y de Elche y, por tanto, le añade un plus a su trayectoria profesional, que ya de por sí es muy importante. Como todos ya conocéis, viene del Real Zaragoza, donde ha disputado en los dos últimos años del orden de 80 partidos, me equivoco, 70 y tantos partidos. Por tanto, ha sido uno de los pilares de las últimas temporadas en el Real Zaragoza. Anteriormente, como sabéis, militó también en el Córdoba y en el Murcia, donde coincidió, por cierto, con nuestro director deportivo, José Luis Molina, y por tanto, se conocen de esa etapa. Y no me equivoco mucho si digo que probablemente se ha llamado a ser uno de los pilares del nuevo proyecto ilusionante que está haciendo el Elche Club de Fútbol en el entorno del nuevo director deportivo, José Luis Molina. Por tanto, hoy es un día, como he dicho al principio, muy importante para este club, porque estamos presentando quizás a uno de los pilares de este nuevo proyecto. Y sin más, doy la palabra a Pedro para que nos cuente su experiencia. Hola, muy buenas a todos. En primer lugar, agradecer al Elche y a todo el mundo que ha confiado en mí desde el primer día y el esfuerzo que han hecho. Y eso lo llevaré dentro. Me ha costado llegar, pero al final ha sido el día que he podido estar en un club como el Elche, que quería hacer mucho tiempo y muy contento. Bienvenido, Pedro. ¿Qué te ha hecho el Elche Club de Fútbol? Pues sobre todo la confianza que me han transmitido desde un principio y sobre todo el querer que han querido que un jugador como Pedro, pues ellos se han esforzado, han hecho un grandísimo esfuerzo, me han transmitido la confianza que quería yo y que quiere uno en un equipo. Y eso lo agradezco mucho y lo valoro. ¿Qué es lo que me gusta de la escuela cerca de casa? Lo que realmente me importa es la confianza que me ha transmitido el club, lo que quieren de mí, lo que me gusta, que es jugar al fútbol, lo que me importa. Y eso puede ser un pequeño complemento, pero que no me importa realmente nada eso. Yo quiero que la gente del club, el esfuerzo y lo que te he dicho antes, pues eso lo agradezco mucho más. Lo que importa es estar en un club como que hace tiempo que quería estar, pero por circunstancias el fútbol no ha podido ser antes. Y sobre todo, pues el que está ahí ha hecho un esfuerzo grandísimo, tanto el club, por circunstancias, todo lo que ha ocurrido, lo que suele pasar. Pero que no me da igual lo que ocurre alrededor. Lo principal en esta vida es trabajar cada día, competir. Y este equipo, como se ha hecho y se está haciendo, creo que lleva esa línea. Buenos días, Pedro. Buenos días, gracias. Pues creo que va a aportar muchas experiencias, sobre todo muchas ganas, mucha ilusión. Desde que el primer día debuté en segunda división, sigo teniendo la misma ilusión y eso es lo más importante en esta vida, tener el gusanillo ese que no te sacabe. Y creo que va a aportar mucho y va a dar mucha guerra. Muchas gracias. Te quería preguntar, por favor, que nos cuentes un poquito, qué ha salido con Chucky Molina, con la dirección deportiva, si has tenido ocasión de hablar con Alberto Jolín y qué primera sensación te ha producido. Sí, bueno, yo ya lo conozco de hace ya tiempo. He hablado ya, llevo ya días hablando con la negociación. Se ha podido cerrar, gracias a Dios. Hemos trabajado muchísimo, sobre todo ellos y tanto yo también. Y lo que habíamos hablado arriba, pues, respétame, se queda ahí arriba. Pero llevamos todo en la misma línea, que es lo que queremos, competir, competir y más competir. Y las metas se pondrán al final de temporada. Pues, gracias a Dios, cuatro. ¿Cómo te definirías como jugadorista? Polivalente, jugador rápido. Y luego ya lo describes tú, te lo dejo para ti luego. El objetivo realmente se pone a las diez últimas jornadas, mi opinión. Luego ya vamos a ir poco a poco, vamos a completar bien la plantilla para poder trabajar y pelear con todo el mundo, que la segunda división es muy larga y muy difícil. Y ese es el mayor ejemplo que tenemos que coger todos, ¿no? Que va a ser muy difícil, pero todos juntos unidos y peleando y luchando y sobre todo compitiendo, vamos a conseguir algo grande, que va a ser por estar ahí arriba en las últimas diez jornadas para poder pelear con todos. Buenas, a Dios, bienvenido a Belche. Gracias. Me gustaría preguntar, en nuestra hoja has jugado más en la media punta, pero ahora mismo el equipo hace falta para morirse arriba, hace falta delanteros. Si decidiera el míster jugar ahí arriba, ¿qué le decidiría? Si te soy sincero, me gustaría jugar donde fuese, ¿sabes? Donde el míster decida, donde él diga, estuve a su disposición desde que llega hoy. Y en eso me baso. Y mientras que pueda jugar, competir y defender esa camiseta, pues estaré adelante. Quería preguntarte, Pedro, todo lo que está ocurriendo alrededor de Belche, la posible venta de club, ¿te ha llegado a influir a la hora de tomar la decisión de firmar por el desempeño del fútbol? ¿Has hablado con tu familia, no hay que venir otra directiva, otro consejo, y todo lo que se ha hecho no vale, si no lo consigue a otro directivo? Bueno, realmente creo que los jugadores nos tenemos que dedicar a lo que tenemos que dedicar, que es jugar, centrarnos, saber cómo tenemos que hacer las cosas. Y realmente lo otro, pues no me tiene que preocupar, porque al final lo que tengan que hacer van a ser gente del club que para eso trabajan, para eso hacen los deberes que tienen que hacer y lo que tengan que pasar, pasará. Pero no ha tenido nada que influir, como te he dicho antes, la confianza que me han transmitido y el trabajo que se va a hacer, pues eso es lo que me ha llenado a mí, de verdad. ¿Cuál es el sabor de boca que has manchado el sabor de boca? Bueno, pues realmente te voy a ser sincero, no me he ido con un buen sabor de boca porque no he cumplido el objetivo que me puse desde el primer día que llegué, ¿no? Ayer el primer día que llegué, pues quería, dije que queríamos ascender, que mi objetivo era ascender, no ha podido ser, esto es el fútbol, la vida, y es el mayor ejemplo para nosotros, para poder no hacer metas, para poder ir poco a poco, ir luchando, peleando, compitiendo, porque la segunda división es muy larga y es muy difícil. Antes de contestarte, quiero públicamente darle las gracias a Pedro, porque no todo el mundo es capaz de renunciar a las cantidades que han ofrecido a otros equipos. Y el dinero es muy importante en la vida, pero no lo es todo. Y otra vez, como pasó con Pellegrini, como va a pasar con algún fichaje, Pedro ha renunciado mucho dinero por venir aquí. Y ahí se ha conjugado ese fichaje. El Elche ha ido a por Pedro y Pedro ha querido venir. Y esa predisposición hace que ahí marque la línea de lo que va a ser el futuro Elche de esta temporada. Que el jugador que quiera venir, venga con la actitud que ha venido Pedro. Y entre todo, agradecer a sus agentes, agradecer a Pedro el que esté aquí. Con relación a tu pregunta, perdona, era... ¿Qué piensas que puedo aportar a Pedro? Pues mira, si ves los últimos cinco años, seis años, siete años, verás que es un jugador que sube, playoff, playoff, compite en la parte de arriba, aguanta esa presión, y siempre tiene el papel de llevar el peso en ataque, de ser ese carácter que él tiene, ese carácter, y encima de la tierra, que habrá un sentimiento en él. Pedro es todo corazón, pero ya ha madurado y tiene una edad para tener su peso en el vestuario. Y está predestinado a tener su lugar en el Elche. Por eso, esos años de contrato. Por eso, ese papel en el futuro del Elche. Y a nivel, dentro del vestuario, y a nivel deportivo, me parece fundamental. Es un jugador que rompe líneas, un jugador polivalente, un jugador con gol. Y lo tenemos que llevar a su zenith, de forma. Como un entrenador que habló con él, y que le transmitió, Alberto, no te preocupes, quiero ir al Elche. Hay una negociación con el Zaragoza, y solo tengo agradecimientos, tanto a sus urgentes, como a Pedro. Yo quería preguntarle a Pedro, en primer lugar, a la profesora Molina. A Pedro, coincidir en el auditorio con Lolo y con Armando de nuevo, ¿qué te supone? Pues una alegría tremenda. Y sobre todo, un ejemplo a seguir, esos dos jugadores, como es Armando y Lolo, unos capitanes del Elche que dieron el paso el año pasado, por las circunstancias que estaba pasando alrededor, fueron valientes, y asumieron el vestuario, en las palas se lo llevaron, ellos solos. Es un ejemplo, y gracias a ellos, pues el Elche puede contar que este año puede otra vez pelear. Y José Luis, quería comentar el tema de Luis Pérez. Sí, mira, Luis Pérez es un fichaje que ha hecho el Elche, es un jugador que nos gusta, y que vendrá incorporación. Entonces, dentro de su contrato, hay varias opciones. Entonces vamos a hacer uso de ellas. Pero a todos los efectos, nosotros queremos ver el nivel de Luis Pérez, que ya lo hemos visto mucho, yo personalmente también. Estoy totalmente de acuerdo con su fichaje. Es un jugador que nos gusta muchísimo, su proyección. Pero claro, lo que está escrito, está escrito. Y su contrato, pues hay varias posibilidades. Y eso lo tendrá que ganar. Pero a todos los efectos, estamos hablando de un jugador con muchas posibilidades de estar en el Elche y de ser un jugador importante. Además, con unas condiciones excelentes. Yo estoy muy contento con la reacción de ese contrato. ¿Y cuando hablan de las diferentes posibilidades en esa reacción? Bueno, pues que haya abierto otras posibilidades. Que no pongamos, ya sobreentiendes que hay otras posibilidades. Si no da el nivel de ir cedido, pues es un chico joven con muchas posibilidades. Tenemos casos en todos los equipos. Y yo sinceramente quiero ver la actitud de ese jugador que la tengo clarísima porque cuando lo conoces y ves lo que desarrolla en el campo tengo muchísima confianza en que sea un jugador importante en el Elche. Ahora bien, al ser un jugador joven siempre hay posibilidades de que mira, me vas a permitir que me olvide porque solo pienso en Luis Pérez en la primera plantilla. ¿Entiendes? ¿Que ha quedado claro? Muchas gracias. ¿Por qué ese jugador de aquí de esta tierra no ha sido un recargado o algo que no ha sido en el século XX? Pues te voy a ser sincero. Ha habido varias veces que he podido venir, pero esto es la vida. No ha podido ser, no se ha podido cerrar. Y bueno, el destino pues ha tenido que ser ahora y orgulloso de este momento y no mirar atrás porque no sirve para nada. ¿Tienes ya con Pedro se cierra un poco esa columna de este plano aunque hay una posición no se cierra nunca? No se cierra nunca. La portería, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo peor en la vida es no saber lo que eres ni hacia dónde vas. O sea, creer que por ser el Elche nos van a venir los jugadores. Nosotros tenemos que movernos en el mercado como nos estamos moviendo y si tenemos que esperar el jugador deseado lo vamos a esperar. Si no sale el culpable único seré yo. Y si no se consiguen los objetivos yo seré el culpable con lo cual tendré que pagar las consecuencias. ¿De acuerdo? Pero yo por días y por acelerar la plantilla no voy a renunciar a un jugador que lo tengo en el número uno de mis opciones. Y así en todos los puestos. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros tenemos el presupuesto que nos los parámetros y los presupuestos que tenemos que la liga nos da y tenemos que esperar nuestras oportunidades. Gracias a Dios este es un claro ejemplo que Pedro ha elegido el Elche porque es el Elche. Otros equipos no pueden barajar ese nombre esa estructura ese club. No quiero insistir otra vez en lo mismo. Pero tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque ahí esto acaba de empezar. El mercado se está moviendo por fin. Y tenemos que estar ahí. Y algunos equipos por muy potentes que sean solo pueden fichar 25 jugadores. Bendito sea. No pueden fichar 40 porque es que algunos acaparan todo y pagan todo. Pero tranquilo que nosotros somos Elche y estamos en el mercado. Luis Pérez no me ha quedado claro lo de Luis Pérez. A ver, repito. No, no. Luis Pérez viene para quedarse y para ser un jugador importante. Ahora, me permites que te diga porque si no sería engañarte que el contrato hay otra posibilidad de que pueda ir cedido. Yo no te quiero engañar pero es que a todos los efectos Luis Pérez viene como jugador a todos los efectos deportivos viene a primera planteada del Elche. Ahora bien, ese contrato tiene cláusulas que puede ir cedido por X motivos. ¿Por qué? Porque nos entran otras opciones porque le interese al Elche y el Elche es soberano. Y en lo que está escrito queda escrito. ¿Me he explicado? Vale. ¿Y a la forma para preguntar si el administrador concursal está al día de los fichajes se le está comunicando un día que tiene que dar un gusto bueno o no? Por supuesto que el administrador concursal firma todos los contratos al igual que los directivos. Es una parte de su de su estatus dentro de la tarea de administrador concursal. Sí. ¿Quieres preguntarle para el lunes que ya son los reconocimientos médicos de la primera plantilla? ¿Espera agilizar este fin de semana la contratación de varios jugadores para que haya un núcleo importante de futbolistas? Tematizo. Lunes y martes turnos porque es cantidad y materialmente es imposible hacer a 20 y tantos seis jugadores todo en el día. Son dos días de reconocimientos y el balón empezará a rodar el miércoles. Tú sabes que las negociaciones en un giro te dan el sí la gente quiere esperar yo espero espero siempre tenemos el mecanismo de abogado sí administrativo sí presidente sí consejo porque las operaciones las tiene que ver como bien ha dicho Juan Pascual director general el administrador pero aquí no hay domingos ni días de fiesta aquí trabajamos todos los días y no paramos y ojalá ojalá yo tengo la esperanza que sí pero no va a ser fácil mi pregunta si teniendo en cuenta que el lunes comienzan los reconocimientos y el miércoles comienza como usted dice a rodar el balón si eso provoca que le vaya a meter más prisa anteriormente anteriormente he respondido el mercado marca las pautas y por agilizar empezar pretemporada bueno no vamos a poner el ejemplo de equipos pero hay que mantener el pulso firme y saber lo que estamos haciendo y vuelvo a repetir ese pulso es el que yo considere gracias a Dios tengo el apoyo del consejo del presidente de mi director general que me apoyan esas decisiones si me paso de listo el culpable seré yo si acierto pues ya está tendremos un Elche estupendo con jugadores óptimos o sea que la cuenta es clara más claro no te lo puedo decir quería preguntarle a Juan Pascual ¿qué le parece que la campaña de un se haya arrancado con 104 trabajos en el último día luego lo haces bueno yo lo veo dentro de la normalidad en base a la circunstancia actual o sea estamos arrancando la campaña llevamos día y medio prácticamente y poco a poco irá evolucionando lo que sí tengo claro es que en esta ciudad el fútbol es el deporte y por tanto la gente le gusta el fútbol y no tengo duda de que el primer día de temporada pues habrá los abonos que más o menos estamos presupuestando que va a haber y que la afición va a venir a arropar el equipo y que va a estar con el equipo porque lo importante es el fútbol y el equipo el año pasado hicimos 13.000 y nuestro objetivo sería al menos igualar o superar esa cifra Bueno yo me gustaría que hoy fuera el día de la presentación de Pedro porque insisto que es un día importante pero bueno si quiere esta pregunta y alguna más si hay pero yo me gustaría que nos centráramos hoy en la presentación de Pedro ¿vale? no hay fecha de Junta General y por tanto no tenemos tampoco previsto ahora mismo hacer una Junta General de aquí al verano como se habló en su día yo creo que ya anunciamos que dado que el IVF pues había insistido en que tenía una candidatura y uno no sé qué pues vamos a esperar a ver esa candidatura y vamos a esperar a ver esto y si eso tiene sentido o no tiene sentido o es una realidad o no es una realidad y en base a eso ya fijaremos la Junta General la Junta General en definitiva es para el plan que tiene el Consejo que es pues preparar el convenio presentar el convenio hacer ampliación de capital y hacer una serie de cosas que consideramos que son necesarias para la solución del problema del Elche que el Elche tiene solución y esta directiva tiene su solución del problema del Elche ¿no? y entonces ya que la otra parte está insistiendo en una candidatura concreta y bueno ya esto ya lo hemos hablado vamos a verlo vamos a verlo y ojalá sea una solución magnífica y todos estaremos contentos desde que tú convocas hasta que la haces tiene que transcurrir un mes por tanto ahora ya no tiene sentido porque nos iríamos a agosto que no es un mes para hacer convocatorias de juntas ¿no? bueno puede ser ahora mismo no está encima de la mesa la decisión de cuándo va a haber una junta general y lo que va a marcar la fecha o no fecha o que nos pongamos a hablar de ello es después de que el IUF se pronuncie en este proceso que lleva y que viene anunciando que acaba no sé si hoy o el lunes pues después de eso ya tomaremos la decisión para la portería que hacen falta dos jugadores ¿el IUF está intentando la vuelta de Manuel Herrera? no pero es que no estoy en condiciones de decir que no interesa a ningún portero del mercado nacional e internacional haremos lo que más nos interese en el momento oportuno Manuel es un grandísimo profesional y se merece el respeto del Elche y mi respeto personal porque estamos hablando de un portero que hizo historia en el Elche subiendo a primera división y se merece todos los respetos del mundo por supuesto pero el mercado es amplio y las opciones son amplias no nos podemos ceñir a Manuel Herrera en este caso ni a otro que me diría vamos el mercado es amplio y barajaremos la mejor opción posible ¿ya no te preocupa el no te preocupa el pues nosotros tenemos dos porteros que vamos a empezar que son Juanma y Satoka y por supuesto que en todos los sitios en todos los equipos del mundo en todos los equipos donde yo he estado se han iniciado muchas veces así pretemporadas y hay jugadores que han mostrado sus actitudes porque son circunstancias de la vida había huecos de central yo te puedo contar mil anécdotas mías que me han pasado mil no pero unas cuantas que al final algún jugador se ha afianzado de esa forma no es el caso de dos porteros jóvenes que entendemos que tenemos que firmar porteros un poquito más veteranos que tengan más experiencia pero es una oportunidad de ver ese nivel y estamos totalmente tranquilos con la calidad de esos porteros y de ese trabajo de cantera que se está haciendo en el Elche indirectamente no es lo óptimo decir ya tendríamos que tener pero por qué forzar el mercado si no puede ser de momento es la explicación que he dado anteriormente muchísima suerte y no puede ser